Te amo sabes, te amo, ah Dice contigo, la luz, el sol, la ilusión de vivir un amor Dice contigo, sentir que volar no es difícil amándose así Dice contigo, el sueño del príncipe azul que reinaba en tu amor No, 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 no pudo reunir el destino a dos almas que se aman con el corazón Castillos que se destruyeron, un reino inventado que nunca existió Mi vida se va desgastando en horas vacías pensando en tu amor Dijiste que todo era un pano, me faltaron fuerzas de que decidimos Y lloré, y lloré, y lloré Pensamiento de Chocumbia ¡Vamilia Monroy Martínez! ¡Pero qué sabor! Sonido Sonido Mr. Lobo Ernesto Valles Dice contigo, salir del mundo de la oscuridad y vivir Pero no puedes pensar en mi amor porque hay alguien que espera por ti Dices lo sientes, te entiendo y me duele la angustia de no verte más Solo contigo me sentí el amante perfecto sintiendo ese modo que tienes de amar Quisiera regresar, quisiera regresar el tiempo cuando nos besamos en la oscuridad Mi vida se va desgastando en horas vacías pensando en tu amor Dijiste que todo era un pano, me faltaron fuerzas de que decidimos Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré Y lloré, y lloré, y lloré Música 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 Música